El campeón de la Copa Nacional de Ñame la carne frita tiene que improvisar por el tema Te enterraré como el Ñame Te enterraré como el Ñame Comienza El campeón de la Copa Nacional de Ñame ¡Qué fácil es la final! Y ya pa' hoy se lo juro Que si le ganean más duro Con Marcos será igual Que guardo en el litoral Ya tanto hoy me proclame Porque aunque a Javier se llame A este nadie le salva Marquitos hoy en Villalba Te enterraré como Ñame Marquitos hoy en Villalba Te enterraré como Ñame Marquitos hoy en Villalba 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 Estoy pasando un buen jato Estoy pasando un buen jato Lo juro aquí en esta tarde Que este no sea cobarde Ni me huye como un gato Kenti tú eres un bobado Y aquí te dará un tejame Tan fuerte que es el proclame El peor de Puerto Rico Con una bala y un pico Te dejaré como el chame Con una bala y un pico Te dejaré como el chame 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 Y aquí te dejaré como el chame Y aquí te dejaré como el chame Te dejaré como el chame En esta improvisación Escúchame, pelagato Aunque me llames novato Voy a ser el campeón Yo rujo como un león Contra el que se le programe Y después del toma y dame Cuando el campeón se nome En una finca de mogote Se enterrará como llame En una finca de mogote Se enterraré como llame A Luis yo le saqué el cuero A Luis yo le saqué el cuero Yo ya tan fue el segundo Sufrió un dolor profundo Porque lo mané ligero Y tú que eres el tercero Aunque este pueblo Te aclave Te aplauda y también te ame Con mis interpretaciones En el magio camarones Te enterraré como llame En el magio camarones Te enterraré como llame Reparen la tumba Bueno mi gente Ya saben quién es el campeón Bueno Vamos a ver llame Como el diatro del año que viene Ya traigamos la semilla hoy Bueno Aplausos para Ángel Kenty Colón de Guamo Aplausos para Marcos Collazo El primer campeón de la Copa Nacional Del llame y la carne frita Luis Javier Hernández va a hacer entrega Aplausos para Marcos Collazo El primer campeón de la Copa Nacional El primer campeón de la Copa Nacional